¿Qué querés? No te esperaba, perdóname la franqueza Porque desde que te fuiste no pensaba verte más Y hoy que honras con tu presencia La miseria de esta pieza, la sorpresa del encuentro La podés imaginar Perdoname, no me di cuenta, casi ni te doy la mano Si querés quedarte un rato sin ninguna pretensión Poco tengo pa' ofrecerte No sabés cómo he quedado Si estoy dando lo que gana Pa' pagar mi mello Y vos estoy seguro Que a parase ya no vuela Y que te dio vergüenza Esperar en el bolín Ya no andarás cuerpeándole Al hambre y a la pena tu vida Noche y día será un solo festín Me alegra que hayas vuelto Después de todo un año Con ese vestidito que yo te regalé Tu lujo, tus alajas Me hubieran hecho daño Qué bien que te has portado Volviendo como antes Que tenés, estás llorando No te pongas de ese modo Si no vas a consolarme Con tenerme con pasión No fue solo por tu culpa Que he perdido todo, todo Es que entonces yo tenía Un notario corazón Que decís Que te engañaron Con un mundo de promesas Que volvés arrepentida Que hoy recién me comprende ¿Qué querés si se ha acabado Tu delirio de grandeza Hoy tenés recompensa Lo que vos te mereces Y vos estoy seguro Que habrás echado buena Y que te dio vergüenza De entrar en el bolín Ya no andarás cuerpeándole Al hambre y a la pena Tu vida Noche y día Será un solo festín Me alegra que hayas vuelto Después de todo un año Con ese vestidito que yo te regalé Tu lujo, tus alajas Me hubieran hecho daño Ay, qué bien que te he aportado Volviendo como ayer